No hemos podido lograr... ¡Gracias, sí! ¡Nos casamos! Tanto curioso, el jueves me habla el abogado Víctor. Dice, oye, en C.B. te vas a casar, es jueves y no tengo los pinchos papeles. Y yo, sí, 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 es real. Gracias, salvo con vosotros. Sí. Gracias, Víctor. ¡Gracias! ¡Bravo! Ya ahorita nos ponemos a celebrar, porque vamos a celebrar con una buena borrachina. Pero bailas mañana. No, mañana no bailo. ¡No! ¡Bállate! Damas y caballeros, pues no queda más que darles un aplauso muy fuerte, ¿no? ¡Bravo! ¡Beso, beso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ánimo! ¡Vámonos para arriba! ¡Bien!